Hola, bienvenidos a un video más, hoy vamos a activar la vibración del teclado de nuestro iPhone Yo tengo mi iPhone y cuando voy a escribir algún chat, algún WhatsApp, solamente se escucha Está genial este sonido, me gusta el sonido, pero solamente se escucha, no vibra ¿Cómo puedo activar la vibración para que aparte de que se escuche también pueda vibrar al momento de estar escribiendo? Es muy fácil, lo que vamos a hacer es irnos primero a los ajustes de nuestro teléfono Aquí en los ajustes vamos a buscar este apartado que dice sonido y vibración y lo voy a presionar Cuando siguen sonido y vibración busco otro apartado que va a decir vibración del teclado, aquí está Lo voy a presionar y si nos damos cuenta por default la vibración viene desactivada No consume mucha pila para que no pensemos que es el ajuste que va a drenar, no, para nada Y aquí lo único que hago es encenderlo Y ahora obviamente no pueden verlo ustedes que están a través de la cámara Pero cuando yo abro un chat y me pongo a escribir cualquier cosa Aparte de que se sigue escuchando increíble Ahora mi teléfono también ya está vibrando cada vez que yo estoy escribiendo La verdad es que está genial, se siente distinto y me gusta esa sensación Que mi teléfono esté vibrando al momento de escribir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!